¿Estáis listos? Bueno, me voy a concentrar, ¿vale? No os asustéis mucho, yo voy a intentar no gritar mucho, ¿vale? Y, pues bueno, eso. Así que, bueno, venga, vamos a jugar, chicos. Ya tengo nervios. Vamos a ver la película, chicos. ¡Ay, Dios! Muy bien. Un poco creepy, ¿vale? Un poco creepy, pero igual yo no le compraría esa muñeca a mis hijos, pero... Ok, vale. Empezamos. Aquí es donde nos habíamos quedado. Habíamos liberado a la muñeca. Y imagino que a partir de aquí hay que continuar. No se puede ir por ahí. Vale, la muñeca acaba de decirme, sigue andando. Dame esa escalera. Ok, imagino que esta escalera... Bueno, me pongo aquí y ya puedo subir, ¿no? ¡Ey! ¡Ah! Digo, ¿qué le ha pasado a mi mano? Tengo miedo. A ver, ¿qué hay aquí? En esta puerta. No puedo abrir la puerta. ¡Tengo miedo! No puedo abrir. ¡Ay, sí que puedo! Vale, era la E. Vale, pensaba que era el botón F. Dame esa llave. ¡Ah, vale! Es la llave de la entrada, ¿no? Claro. Hola. Aquí vemos un conducto de ventilación sospechoso, ¿vale? Ahí vemos otro conducto de ventilación. ¡Ah, no! Es una ventana. ¡Ábrete, ventana! Vale, tiene más sentido que tenga que meterme en este conducto de ventilación. Yo en la vida real no me metería aquí ni de broma, ¿sabes? Pero bueno, como somos valientes, nos hemos metido... ¡Ah! Sí, sí, me voy a cargar en todo... ¡Qué muñeca más turbia, chita! Vale, parece simpática, en verdad. Imagino que esto va así. Tengo que rodear esto. Tengo que rodear esto. Eso. Ahí. Creo que es buena, ¿eh? Creo... ¡Ay! ¡Coño! Sí, sí, sí quiero, sí quiero. Dice que vaya con ella, pero... ¿Pero cómo? Me he perdido parte de la explicación. ¡No puedo! ¡Ah! Claro, claro. Otra escalera. ¡Uh! ¡Perfecto! Un momento. Me subo aquí, me subo aquí. ¡Eso! Entonces, tengo que volver, ¿no? Es que no me he enterado muy bien de lo que me ha dicho la muñeca. ¡Ay! ¿Cómo que this way? Si yo no quepo ahí. ¡Maldita! No quepo, tío. ¿Cómo voy a pasar por ahí? Escaleras, escaleras... ¿Ah? ¿Qué acabo de adquirir? No puedo leer, está muy pequeño. Bueno, da igual. ¿Afuera, en el otro lado? Ah, que ni siquiera tengo que pasar por aquí. Ah, vale. Pues voy a mirar entonces. ¡Ah! ¡Madre mía! Yo intentando pasar por aquel conducto y solo tenía que... Entonces, ¿para qué la muñeca me dice this way? Me acaba de engañar. Vale, vamos por aquí. Ok. Tengo que bajar por ahí. ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Allá voy! Ah, me he muerto. ¿Me he muerto? ¿O he pasado al otro lado? Creo que no había que tirarse, eh. Creo que hay que ir por... 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 ¡Ah! Ok. ¡Mierda! Ahora me he quedado colgando. ¡Me he muerto! ¡Allá voy! ¡Oh, eh, oh! ¡Woo! Abrimos esa puerta que da mucho miedo. Ahí está la muñeca. Hola. ¿Tú eres mi amiga o qué eres? Dice que necesita que confíe en ella. Pero claro. Amiga, ¿a dónde te has ido? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a dejar sola? ¿Tú quieres que yo me meta por este agujero, no? ¡Allá voy! No veo nada. ¡Wow! ¡Wow! Hola. Espero no hayas matado a la muñeca, eh. Vale. Power. Vamos a este sitio. Imagino que tenemos que hacer otra vez la cosa de las luces. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, espérate. ¿Será uno? No. Pero esta cosa azul, ¿qué hace? ¡Ah! ¿Cómo puedo pasar? ¿Puedo saltar? ¡Ey, toma! ¡Yuhu! Ok. ¿Y ahora? Vamos a donde la electricidad. Esto se abre. Y ahora... Seguimos para adelante. Vale. Aquí tenemos que tocar lo rojo. ¡Ah! ¡Su madre! ¡Me quitó la mano! ¡Vale! ¡Palancas! ¡Ay! ¡No sé por qué estoy caminando tal... ¡Ay! ¿Qué es esto? Hola. Ajá. Vale. No me está gustando nada esto. Hay una cinta de vídeo. ¡Ah! Vale. Ok. Vamos a poner la cinta. A ver. ¿Qué nos dice? ¡Ah! Tengo que conseguir una mano verde. Ok. Electric charge last for 10 seconds. O sea, tiene una carga eléctrica por 10 segundos. Thank you. Ok. Vale. Por aquí es donde sale. ¡Ajá! Ok. Sí. Está creando manos. Vale. Vale. Ok. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No paint in machine. Vale. No hay pintura. Creo que tengo que conseguir la pintura aquí arriba. ¡Ah! Perfecto. Vamos a llevar la pintura. Pero no sé por... Vale. Eso no. Tengo la pintura. Esta pintura la ponemos... Ah, no. Creo que lo tenía que poner arriba, ¿eh? Ah. Aquí. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora ya sí. Y ya tendré mi mano. Dame mi mano. ¡Ay! Ya, 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 ya. Ok. Ahora. Vamos a probar. ¡Ay! Vale, vale, vale. Ok. ¡Corre! Ahora. Entramos, salimos. Seguimos por aquí. Hola. ¡Ay! ¡No! Caí en la trampa. Tengo miedo. ¿Qué es eso que está colgando? Este es el juego de memoria. Ah, vale. Ok. Violet? ¿Cómo que Violet? ¿Dónde está el botón de Violet? ¿Detrás? Ah, que atrás había más botones. Me cago en Blue Jay. Blue Jay Hearts. Blue Jay Hearts. Blue Jay Hearts Red. Blue Jay Hearts Red. Bye. Blue Jay Pig. Blue Jay Hearts Red. No, me he equivocado Ay, Dios, me voy a cagar en todo, tío Qué asco ¿Ya? No Es una puta broma ¿Es una puta broma esto? Perdona No, no me gusta esto ¿Dónde está el peligro? Ah Ok, vale Mami te va a dar una parte del código ¿Y qué? Ah Gracias Ay, que... Ah Que es una trampa, vale Ok Otra vez lo de las luces Ahí pone dos El uno es este Ay Su madre Vale Vale, espera un momento Uno ¿Cuándo baja esto? O le tengo que dar... No, lo tengo que hacer rápido Y enganchar Y si hago primero lo de arriba En plan O sea Así Ahí Vale Y ahora Me subo Ah, no puedo Le doy a este botón Ok Ya Madre mía Y... Aquí estoy Vale, ahora le voy a dar a esta palanca Hay que hacer tres juegos Como ha dicho antes Tío, que no se ve Ah No No Qué difícil Tío Imposible Son muchísimos Al final Tío 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 Gracias.